Con el anuncio del nuevo presidente Mohammad Yavad Zarif, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, bajo el presidente saliente Rouhani Mohammad Yavad Zarif, afirma que espera llegar a un acuerdo nuclear con Estados Unidos antes de que abandone el cargo a mediados de agosto. Zarif hizo el comentario en un foro diplomático en la ciudad turca de Antalya. El escollo restante es un reconocimiento. Quiero decir, si continúa nuestra conversación, le diré que la mayoría de nuestros problemas son problemas de conocimiento. La mayoría de nuestros problemas son cognitivos. El problema es que Estados Unidos tiene que llegar a reconocer que fue Estados Unidos el que salió del acuerdo con un objetivo, y ese objetivo no se logró. Ahora está volviendo al acuerdo, por lo que no puede dictar los objetivos que no pudo lograr a través de la guerra económica en la mesa de negociaciones. Creo que esa es una transformación cognitiva que la administración estadounidense debe realizar, y creo que estamos llegando, pero aún falta.